Me llamo Lucas Siebel, estoy en la UTN y actualmente estoy trabajando en Wallox, en la parte de Frontend, especializado en React. Vengo trabajando hace ya más de año y medio y estoy en un par de proyectos de la empresa. En uno de esos proyectos usamos Firebase y lo que nos pasó fue que tuvimos para usar el Firebase, tuvimos que tener una curva de aprendizaje muy grande. En particular, yo había salido recién del training de React y dije, che bien ser React, puedo trabajar en un proyecto y caí en uno que tenía Firebase y tuve que aprender todo de cero porque si no, no podía tocar nada, básicamente. Una vez que pasó eso, lo que vimos fue que para evitar esa curva de aprendizaje y para poder usar Firebase y Firestore, que ahora vamos a ver un poco qué es, sin 100% saber lo que es, desarrollamos un package que se llama Firestore Service, acá, allá, que vamos a contar un poco qué es lo que es y venimos a presentarlo y a traerlo a la charla. En un principio, vamos a hablar un poco de Firebase en sí, que básicamente es una aplicación que es para desarrollo web y mobile, nos ayuda dando un montón de servicios y de productos que empezó en 2011 por Firebase Inc. y en 2018 de hecho, lo adquirió Google porque le gusta comprar empresas y nos va a dominar en algún momento con Facebook. Así que eso de Firebase en sí, la verdad, da muchísimas aplicaciones, muchísimos servicios. Esto lo saqué de la página, son todos los que da y la verdad, si tuviese que hablar de cada uno, tendría para 20 meetups y no es la idea, sinceramente. Entonces, en el día de hoy, lo que vamos a estar viendo es en sí Cloud Firestore, voy a activar de esto, pointer, no sé si ahí se dice. Bien, vamos a hablar de Cloud Firestore, de Cloud Firestore en sí, que es la base de datos que nos da Firebase. Firestore o Cloud Firestore como es el nombre posta que le pusieron, es una base de datos de tipo NoSQL o no relacional y dentro de esas de tipo documental. Calculo que ya todos acá saben un poco qué es una base de datos, para lo que no, básicamente es donde persistimos la información, cosa de que si estamos en Facebook y cerramos no se nos borren las imágenes. Hay de dos tipos, las más viejas que son las relacionales o SQL y las que ahora están un poco surgiendo que son NoSQL o no relacionales. En sí, acá tengo un pequeño gráfico de lo que son las SQL, como podemos tener SQL Server y Postgre, y las NoSQL como puede ser Cassandra o Mongo. La verdad es que Firebase o Firestore caen en la segunda, lo que es NoSQL y lo que nos genera esto es precisamente, bueno, no es relacional, es decir, se maneja por documentos. Acá, esta es una captura de Firestore, de la base de datos que yo armé un poco para esta Meetup. Lo que tenemos acá son que es una base de datos de juegos, básicamente. Tenemos todos estos IDs y cada ID es un documento. Por ejemplo, ahí tenemos el Zelda Breath of the Wild, que sale 2200, 2017, 10 y de compañía Nintendo. Tenemos todos esos documentos que podríamos tener como cada uno de los IDs del medio. Antes que pregunte lo que sea, los IDs, del medio son así de raros y son, para mi parecer, un poco feos, porque son los que genera Firestore automáticamente. Cuando vos creas un documento, te lo genera automáticamente, es más, ni siquiera está como autonumerado. Es más, yo puedo crear un documento nuevo y me aparece segundo, o puedo crear uno nuevo y me aparece último. Si ustedes el día de mañana quieren usar Firestore y no les gusta este tipo de ID y quieren usar los suyos, bien, lo pueden usar. Pueden usar uno, dos, tres, todo autogenerado. Lo que sí sepan es que lo van a tener que gestionar ustedes y que no se les pisen dos iguales, porque si no, después van a tener un problema fuerte. En sí, parte de estos documentos está muy bueno porque soporta muchísima cantidad de datos. Nosotros lo que vemos acá son, ahí donde tenemos countries, games y tests. Todos estos son colecciones, que cada uno de estos tiene un montón de documentos y cada uno tiene este tipo. Algo importante para saber en las bases de datos no relacionales, sin entrar en mucha profundidad, como precisamente no tiene esto que se llama relaciones. Si, por ejemplo, Zelda va a tener una secuela, que anunciaron hace poco que va a salir una secuela. Si yo ahí abajo le crease un nuevo campo que se llame secuela y le pongo el ID del juego que va a tener ese ID. Si el día de mañana la secuela no sale y yo borro ese documento de la secuela de la base de datos, acá el campo que apunta a secuela va a apuntar a un ID que no existe. Y vamos a estar apuntando a algo que no existe y no está. Y es uno de los problemas que tiene la base de datos no relacionales, pero es algo que tenemos que saber cómo trabajarlo y lo tenemos que tener en cuenta. Así que, habiendo dicho esto y te dando un poco de información de cómo es que se trabajan y cómo es que trabajan, cómo es que nosotros podemos interactuar con esto y cómo es que podemos entrar bien a decir, bueno, usemos Firestore, usemos Firebase de cero. Básicamente acá yo lo que hice, ¿se ve? Creo que sí. Si no, bueno, si no se los leo. Básicamente lo que tenemos es una lista de juegos. Ese es el método como más simple que tenemos. Lo que hacemos es traer una lista, solo los juegos que necesitamos, nada más. Sin filtros, sin límite, sin ordenamiento, sin nada. Solo queremos que nos traiga todos los juegos que tenemos acá. Lo que estamos haciendo es decir, bueno, Firestore, le apuntamos a juegos y decimos, .get, que es el método que está ahí abajo de games. Decimos, bueno, .get y traeme. Y ahí tenemos que trabajar con un snapshot, ¿sí? Que es algo que trabaja Firestore. Es un tipo de dato de ellos. La verdad es que este código, que probablemente a todos ustedes no les parece lindo. A mí tampoco me parece lindo. No es lo que está bueno, pero es como tenemos que trabajar, ¿sí? Es como tenemos que trabajar para tener todos los datos. Y esto acá que parece que es un código largo de más, es lo que tenemos que hacer cada vez que le tenemos que pegar un servicio. Es decir, cada vez que queremos tener una colección, cada vez que queremos hacer una request de cualquier tipo a Firestore. Entonces, yendo un poco más allá y diciendo, bueno, no quiero que solo me traigas el listado. Quiero que me metas filtros, por ejemplo. Tenemos que meter dos condiciones nuevas. El código es el mismo que el anterior, solo que se le metieron dos where abajo de lo que son los juegos. Y ahí lo que estamos diciendo es, bueno, traeme los juegos que hayan salido en 2019 y que salgan menos de 1500 pesos, ¿sí? Son dos filtros y tenemos que meter dos líneas. Y la verdad es que todos los que estamos trabajando en aplicaciones sabemos que dos filtros es nada. Generalmente en listados tenemos que usar cinco, seis, siete, ocho filtros de un montón de cosas. Pensemos que este código, si tenemos que poner ocho where, uno por cada filtro, nos termina quedando no solo horrible, sino largo y encima código repetido por todos lados. Y yendo un poco más allá, yendo a, che, no solo filtros, quiero que tenga un límite y un ordenamiento. Abajo del último filtro tenemos algo que dice limit, que no se ve. Dice limit 10, para que traiga 10, y un ordenamiento, que dice ordenámelos por precio. No tengo un ejemplo más de código porque no me entraba en la slide y ahí verán un poco el problema de por qué no me entra en la slide. Es mucho código, ¿sí? Y no solo es mucho código, sino que es mucho código repetido. Mucho código que vamos a tener que tener por cada service que usemos. Y está bien, yo entiendo el punto de, bueno, podemos delegarlo, podemos abstraerlo en funciones más chicas, podemos dividirlo por código y dejarlo más lindo. Sí. Pero esta query la vamos a necesitar tener en nuestro cliente, ¿sí? La idea de usar Firestore es no tener un backend, sino desde el cliente poder pedir, desde la aplicación Frontend, poder pedirle a Firestore lo que necesitamos. Pedirle los datos que queremos y cómo los queremos. Entonces, el problema que nos genera esto es que si para cada listado que queremos, cada elemento que queremos, tenemos que hacer una query así, se nos vuelve un código que es inmantenible. Y no solo es inmantenible, sino que puede pasar que saben el código, lo entienden, pero el día de mañana les entra un dev nuevo al proyecto, les pasa como a mí, que sabe React porque salió el training de React y tiene que aprender Firebase para hacer todo eso. Si no, no tiene idea de dónde tocar y de cómo trabajar con la query. Entonces, veamos un poco las ventajas que nos da y las desventajas que va a generar más adelante. En sí, un par de las ventajas. Evitamos tener un backend, ¿sí? Manejamos toda la lógica desde el front, lo que nos permite tener deploys unificados. Yo voy a hacer un cambio en el código, hago un solo deploy y se mantiene bien. Y es muy bueno para aplicaciones pequeñas y medianas. ¿Por qué? Porque si la aplicación, todo esto de tener el código unificado, crece, se vuelve grande, tengo mucha lógica, Firebase pierde su función. Es decir, si todos mis queries tienen muchísima lógica, es que a partir de ahora necesitaría un servidor. Necesitaría tener algo que se encargue de esa lógica y usar bien la arquitectura de, bueno, cliente por un lado, servidor por el otro lado. Entonces, las desventajas que nos generan esto es la siguiente. Es problemático para aplicaciones grandes, ¿sí? Tenemos un overhead de aprendizaje. Tenemos código repetido por todos lados. Y cada servicio nos termina haciendo una query enorme para conseguir un listado con dos filtros, sinceramente. Difícil mantener consistencia un poco entre los datos. Eso ya vimos un poco antes, pero es por la base de datos no relacional. Así que lo que nosotros planteamos, lo que traemos acá en la mesa para charlar un poco, es cómo solucionar los primeros tres temas. Lo que nosotros planteamos es un package, Firestore Service, que lo que hace es, nos permite trabajar con Firestore sin necesidad de saber Firestore. Y pegarle como si fuese una API cualquiera. La integración que nosotros tendríamos y que nosotros proponemos, este no es nuestra aplicación frontend. Ya sea Vue, React, Angular, Elm, lo que necesiten. Que se integra a Firestore Service y Firestore Service se encarga de todo lo que es la interacción con Cloud Firestore. Entonces, nosotros lo único que hacemos es, le pegamos a Firestore Service, Firestore Service trabaja, hace la query y nos devuelve la información que nosotros pedimos. Para que no me crean que esto es mágico y que no sale de ningún lado, tengo una pequeña demo para mostrar. Del lado izquierdo, tengo una aplicación chiquita que armé para la charla. Es un listado común que lo que tiene son juegos básicamente y responde a la base de datos que yo tengo de este lado, que es la base de datos de Firestore en sí. Para que veamos un poco cómo está conectado, yo acá voy a tener, a ver, por ejemplo, Inside, que sale 250 pesos y este lado lo tengo acá. Que es Inside, sale 250 pesos. Si el día de mañana esto aumenta y me aumenta 300. Vemos el cambio reflejado en nuestra aplicación de Inside de 300. Entonces, tenemos todo lo que es nuestra base de datos integrada con la aplicación. Ahora vamos a ver un poco de cómo hacemos las cosas que planteamos antes. Cómo hacemos los filtros, cómo trabajamos. Esta aplicación que es chica, lo que podemos hacer es filtrar por acción, por ejemplo. Hoy nos trae Zelda Breath of the Wild y Mortal Kombat. Y cada uno, por ejemplo, podemos poner puntaje 7 o puntaje 10. Y nos trae el Zelda que sale 10. Entonces, borro los filtros y puedo filtrar por cualquier otra cosa. Por ejemplo, precio, creo que tenía alguno con 2000 o 250. No tengo ninguno con 250. Ahí está. Nos trae el Inside que le cambiamos el precio a 300. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué otras cosas podemos hacer con un ABM. Podemos crear y podemos eliminar datos. Podemos crear un juego. Por ejemplo, el Pokémon que va a salir este año. Y que lo quiero comprar. Pokémon Sword. Que va a salir... Ah, cómo va a hablar eso. Más o menos, Role Playing Game. Compañía Nintendo. Puntaje. Vamos con 9. Creamos el juego. Tuk se creó de este lado. En Real Time tenemos la creación del juego. ¿Sí? Nintendo. Pokémon Sword. No es que adiviné el ID, sino que vi cuando se puso en verde y apareció. Pokémon Sword con los mismos datos que pusimos. Y si en dos meses sale un direct que dice, che, el juego no sale, yo tendría que venir acá y decir, Pokémon Sword, eliminarlo. Pum. Y se elimina de la base de datos automáticamente. Entonces, toda esta integración está buena. Sí, es copada y es fácil de usar para aplicaciones de chicas a medianas. Ahora veamos un poco en sí cómo es el código que tenemos atrás. Y recordemos lo que vemos en un principio de, bueno, queries enormes y filtros y snapshots que no entendemos. Este es el código que tenemos. Lo voy a tener dividido en dos partes. Está código en React. La idea no es hacer hincapié en la parte de React, sinceramente. Sino ver dos partes. La primera parte es la inicialización de Firebase. Nosotros lo que hacemos es importamos Firestore Service. De Firestore Service. Y lo único que hacemos para inicializarlo es meter initialize de un Firebase config. Que el Firebase config es un objeto de todos esos datos que nos los da Firebase ya cuando creamos la base de datos. En sí, todos esos datos no habría que ponerlos así como los puse yo. Porque cualquiera con esto así de fácil puede ingresar a nuestra aplicación. No puede cargar datos o borrarnos datos. Lo cual no está bueno. Yo acá lo puse de ejemplo, pero la idea es que si lo van a usar y lo van a trabajar, lo pongan en un archivo ambiente. Sí, que no lo suban a GitHub porque si no cosas malas van a pasar. Y no más que eso. Metemos un initialize del Firebase config y ya estamos conectados a nuestra base de datos. Entonces, ahora, ¿cómo usamos todo esto que vimos? Tengo acá un archivo Game Service que ahora vamos a ver qué tiene. Y tenemos tres métodos. GetGames, CreateGames y DeleteGames. Vamos a ver uno rápido. Por ejemplo, Create. Lo tenemos acá. CreateGame, le pasamos un body, que son los datos que cargamos. Y después funciona como una promise común y corriente. Le metemos un den y hacemos que el modal se cierre y que tire un popup arriba lindo. Pero la parte importante. ¿Qué es lo que tiene Game Service? ¿En qué podemos convertir esa query enorme de antes que eran 20 líneas? Lo podemos terminar convirtiendo en esto. Convertimos una query de nueve líneas, solo nueve, diez líneas, solo para conseguir juegos, solo para hacer el Get más básico, en una sola línea que es GetGames. Y encima tenemos dos más. Una para crear y una para borrar. Esto acá lo estamos trabajando como si fuese una API, como cualquier tipo de API. Como si fuese Apisodos o Axios, lo estamos trabajando de la misma manera. Ahí, por ejemplo, yo metí el limit, que tiene un limit de 50. Que ahora no me está haciendo efecto porque no tengo 50 juegos. Pero si lo bajo a cinco, me atraveso los cinco. Y así como le meto el limit, le puedo meter el ordenamiento. Le puedo cambiar los filtros como yo quiera. Y no me tengo que aprender una query enorme. No tengo que tener un overhead de aprendizaje. No tengo que estar trabajando y no tengo que tener cachos de query enormes en todos mis servicios que encima va a ser código repetido. ¿Sí? Entonces, con esto y sabiendo de que Firebase tiene su limitación, Firestore va a tener su limitación cuando la aplicación pase de mediana muy grande. Si el día de mañana nos pasa, porque nos puede pasar a todos, de que pasa de mediana a grande y decimos, che, ya no nos sirve la base de datos. No nos sirve Firestore. Ahora necesitamos un backend. Lo que podemos hacer es muy fácilmente. Venimos acá y decimos, che, ya no necesito más Firestore. Ahora voy a importar una API de algún lado. Y lo único que hay que hacer es esto. API. 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 ¿Sí? Y así de simple cambiaron todo lo que era Firestore por su propio backend. Si el día de mañana la aplicación les crece y se les va de las manos. Entonces, volviendo un poco de presentación, nos vamos a convertir el primero, que era el segundo, que es SimFirestore, que eran las 20 líneas de tres filtros, un límite y un ordenamiento en una sola línea, que es un pedido al API común. ¿Sí? Todo esto sumado a que podemos cambiar el backend, podemos meter gente en el proyecto que no sepa Firestore y lo puede usar. ¿Sí? Y poder trabajar, como ya lo dijimos, como un API cualquiera. De la charla no tengo mucho más que decir. Solo dejarle un par de links y invitarlos a hacer cosas. Firestore Service es un package open source. ¿Sí? Cualquiera lo puede usar. Acá tengo el no package y github. No voy a abrir npm porque tiene lo mismo que github. Acá en github van a tener todo cómo hacer la instalación, los prerequisitos, cómo es que empiezan, cómo hace la configuración inicial, formato de respuesta que trae, métodos get, post, delete, put. Y abajo también se está trabajando en lo que es autenticación, que es otra parte, no es 100% Firestore, pero es login, sign up y update. ¿Sí? Todo esto que nosotros estamos trabajando, que es código open source, lo estamos manteniendo. ¿Sí? Lo estamos manteniendo al día. Y los invitamos a que lo prueben, lo usen, si tienen que hacer una aplicación. Trabajen con esto. Y si ven problemas a mejorar, pueden cargar issues, que nosotros lo vamos a estar manteniendo, lo vamos a estar trabajando, le vamos a dar respuestas. Y si alguno quiere contribuir y lo quieren hacer más grande entre todos, lo que pueden hacer es solo forkearlo y tirar un PR que alguno de nosotros le va a responder. Y por último, antes de terminar, dejamos para los que quieran no solo quedarse con Firestore Service como algo mágico, sino que quieran aprender un poco de, bueno, Firebase en sí, cómo usar Firestore en sí al 100%. Le dejamos un post acá, que es Learn Firebase Fast and Simple, que lo hizo un chabón muy copado. Creo que nueve minutos dura, nueve minutos de lectura antes de irse a dormir, pueden leerlo. Y si no, bueno, no se preocupen. Eso es todo. Nada, los invitamos a probarlo, a que trabajen con esto y que nos dejen a sus estrellas y lo que necesiten. Muchas gracias.